Los principios y valores de una sociedad son los soportes que le dan vigor y permanencia, son los sustentos que hacen posible su crecimiento y evolución. La historia de Morelos comenzó hace 3.000 años con hitos como la presencia de la cultura madre, mesoamericana, la Olmeca, en Chalcatatzingo, el auge de Xochicalco, como la ciudad-estado más importante de su época. La historia de Teotihuacán, los tres siglos de México nuevo hispano y sus 200 años como nacieron independientemente, etapas durante las cuales generaciones de morelenses han participado forjando valores y principios que han sentido y carácter a su aportación en la construcción de la nación mexicana. En Morelos hay continuidad histórica inseparablemente ligada y entreverada a la tierra, el trabajo, la libertad, factores que arriagan, que han sido razón de ser, fuentes de claves, símbolos y conocimientos e inspiración de gestas que han marcado la vida del Estado y del país. En una época de creciente interrelación global y de fuerte presencia de los medios de comunicación, es importante recopilar y difundir los valores y el acervo que constituye nuestro patrimonio, para garantizar su preservación y desarrollo. Por lo anterior, los morelenses hemos iniciado una recopilación de lo más importante y sustancial que nos identifica comunitariamente, incluyendo atributos de nuestro territorio, de nuestro pueblo e instituciones ejemplares. Así hemos definido el proyecto Suma Morelense. La identidad de los morelenses es una tarea de futuro que debe cimentarse con lealtad y reconocimiento, al pasado construido por innumerables generaciones y con la visión que identifique las aportaciones de quienes se han sumado y de los que nacerán en este territorio. Hemos iniciado una suma partiendo de un tema que caracteriza a Morelos, la hospitalidad, fenómeno y virtud que se entrelaza con una actividad económica de primer orden a nivel mundial, el turismo. La práctica de la hospitalidad del pueblo moridense se materializa en una importante y creciente infraestructura y la especialización turística que nos permite compartir los atributos de nuestro entorno natural y lo mejor de nuestro patrimonio y herencia cultural. El turismo es una actividad prioritaria por su potencial para mejorar la calidad de vida y por la oportunidad que nos brindan como puente de amistad e interrelación con los amigos de cerca y lejos. Reciban pues la primera parte de nuestra suma con una invitación para visitarnos y disfrutar de esta tierra hospitalaria de libertad y trabajo. ¡Gracias!